Joder macho, me hace falta un pelado, pero vamos Que no me he cambiado de equipo, eh Esto es porque estuve en Madrid y me la compré Cierto, gracias a la persona que me la vendió Que me lo rebajó de 35 euros a 20, gracias, eh Ya sabemos que es fake, obviamente, si se nota La textura y tal Que por cierto, podría hacer un vídeo comparando camionetas de fútbol falsas Con camionetas de fútbol verdaderas Lo dejo ahí, ya lo haré algún día Bueno, ahora vamos a ir al gimnasio, que voy a desayunar una barrita Vaya desayunar, para no ir con el estómago vacío Luego cuando llegue, desayunaré Y luego a mi mercado, que por cierto Podrían hacer las cosas un poquito más baratas, por favor Podrían hacer las cosas saludables un poco más baratas No me extraña que la gente no coma, por Dios Que por 4 euros vas a poner 15 encha de comer Pero por 4 euros no te vas a comer saludable, en ningún lado Pero bueno, vamos a empezar con el vídeo Ya con esto terminado hizo la 11 menú, 10 más o menos Esta es una hora, me he muerto, chicos Estoy muerto Vacío, oye, pecho y brazo, te mueres He comprado de carne, pechura de filete O sea, filete de pechuga, de pavo Las hamburguesas están de pollo y pavo, que están buenísimas Yo me las hago sin pan Porque no encuentro ningún pan decente para estos Que me guste, mejor dicho Y le echa por encima que es la mozarela Y un poco de salsa de ropa cero Está buenísimo También he comprado de pollo Que esto está muy muy bueno Y encima, no es malo Todo lo que sea pollo, pavo, no es malo Incluso ahí parte del cerdo que tampoco Que la puedo ir perfectamente Esta es la parte, esto es lo que he comprado de postre He cogido tu yogurt, que son los que ya enseñé En el vídeo de mi dieta Que por cierto, si no lo has visto, te lo dejo aquí He cogido Cada vez que he comprado, he comprado dos paquetes Porque es lo que he gastado uno o dos al día Luego he comprado gelatina porque me merecía Hay unas que son de sabores Hay tres sabores diferentes Pero hay un sabor que ahora yo no me acuerdo cual era Que no me gustó nada Y digo, mira, me lo puedo decir hasta antes Y ya está Esto, lo que es 0% de azúcar Pero esto también Es que esto prácticamente no tiene nada Por ejemplo, hay unos de proteína Pero es que para 6 gramos de proteína no te merece tan pena Es que esto es básicamente El agua y la gelatina Esto no tiene más nada Y luego esto si yo huele de proteína Entonces aquí tienen Pero solamente tienen 4 gramos más que la gelatina Pero aparte están más buenos los bebés He comprado estos paquetes integrales Que están bastante bien Y iré a probar la pasta esta que es de lenteja Que es roja, vaya Pero el paquetes integrales no me he hecho todavía En los 3 meses que llevo de dieta Y me apetecía comprarlo Esto he comprado ya varias veces El maillete Está bonito, viene ya cocido Pero bueno, yo lo hago mal En esta parte Está muy bien Tiene bastante grato Tiene 17 Pero está bien, vale Yo por ejemplo me como uno de estos Y me como un yogurt de estos Y ya hay más que serán Y yo por eso también está muy bien Sobre todo para cuando no sabes que serán Y también un 0% Te tengo que comprar la cosa integrada Un 0% Un like Un like no tanto Porque el like es Sin azúcar Y esa click sin sal Es mejor que el like Y bueno La bebida esta me la compra Porque me apetecía He cogido esta que el like Dicho antes que yo casi no puedo comprar nada Pero justamente me compro esto Esto no tiene lógicamente nada Yo ya lo había probado antes Y esta la quería probar Porque La verdad es que tiene bastante buena pinta Y aunque sale la naranja Que a mí no me hace mucha gracia Pero bueno Hablo que sale Por todo esto lo que he comprado Me he gastado 20 euros Y la verdad es que la compré una mierda Porque yo necesito una compra para mi solo Porque esto obviamente no es la semana con el mismo Y por lo de los que ven conmigo Y No he comprado Ni leche Ni colacao Ni pescado Ni veras cosas Porque ya tenía Deja moncelano Porque ya tenía Y me iba a comprarla otra vez Pero vaya que yo calculo Que unos 40 o 50 euros semanales Solamente para mi Diría que se te gastaba perfectamente Incluso más Y porque la barra Para el caras también O 60 euros más o menos La maquina de comida para mi La comida Ya lo he dicho antes Al principio Que es carísima La comida sana es carísima Yo no entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué Llego A la comida sana es cariño Pero no entiendo por qué No entiendo por qué A la comida sana es cariño Gracias por ver el video